Chicas, no quiero escuchar esto. Si ustedes no vienen al entrenamiento de mañana, tendré que sacarlas del campeonato. Están advertidas. ¿Entendieron? Nos encontramos en el camerino. La muñeca y Timmy. Genial, en el camerino. Quiero verlo. Oh, no escuchamos nada. Bueno, ¿qué es lo que querías decir? Vamos a ir en mi auto y voy a llevar a la chica más genial que conozco. Timmy, ni siquiera lo pienses. Abre los ojos, ¿qué estás haciendo? Es una muñeca. ¡Una muñeca! Es nuestra muñeca. Ella es solo nuestra. El entrenamiento es pronto, pero Diana no está aquí. De seguro estuvo viendo películas toda la noche. Voy a llamarla. ¡Adelante, llámala! ¡Adelante, llámala! Hola, Nopa. Hola, Diana. Sí, ya sé que tenemos entrenamiento y debo estar en la escuela, pero no estaré. Yo realmente quiero dormir. Adiós. Chica, solo quiero que miren a esa conejita parlanchina. Parece una muñeca, pero sabe cómo hablar con un chico. Ella me colgó. Genial. Nopa, llama de nuevo. Es imposible despertarla. Está durmiendo. Un momento, Nopa. Dile que la muñeca está coqueteando con Timmy. Dios mío, es cierto. Creo que eso sí despertará a Diana. No me gusta cuando alguien coquetea con el novio de mi hermana. Hola, Nopa. Yo ya te lo dije. No estaré en la escuela el día de hoy. Ya déjame dormir, por favor. Practica al menos una vez en la capitana de tu equipo. No hay problema. Descansa. Solo una cosa. Hay una muñeca por ahí que está coqueteando con Timmy. ¿Tú qué opinas? ¿Qué? ¿Acaso esa muñeca está con Timmy? Eso es todo, chicas. Esperen en la escuela. Allá voy. Voy a atraparte, muñeca estúpida. ¿Y bien? Ella vendrá. Claro que sí. Ella está en camino a la escuela. ¿Él se divierte hablando con ella? Lo entiendo en absoluto. ¿De qué puede hablar con esa muñeca de plástico? ¿Me permite invitarla? Sí, yo no me voy a negar. Tomaré un mojito frío con mucho hielo. Ah, ya lo oíste. Timmy, ¿acaso ella es tu nueva novia? Cambias a las chicas demasiado rápido, Timmy. Eso no es una chica, es una muñeca. Oigan, ella es la amiga de mi novia. Y la amiga de mi novia también es mi amiga. Pueden hacer el mojito ahora y ya. ¿Entendido, baristas? Entendido. Ay, Dios mío, ella tiene mal carácter. No se me hace raro que ocupe el lugar de Diana. ¿Qué te parece a la equipa? ¿Ves, Bernardo? Lo que siempre hacen las chicas nuevas en esta escuela. Coquetear con todos. Estoy sorprendido por Timmy. Yo no hablaría con una chica así. Yo lo haría. Ella está enamorada. No, yo ya no puedo ver esto. Están coqueteando. Ve, hazle un comentario serio a Timmy. Sí, haz que entre en razón. Ahora mismo hablaré con él. Miren y aprendan, chicas. Podemos ir al cine. Sí, es una gran idea para los dibujos animados. Hola, Timmy. ¿Interrumpo algo? ¿Dana? Hola. Hola, Peque. Timmy, dime. ¿Está bien que coquetees con una muñeca de plástico? Ahora Dana le dará sus pataditas. Dana, ¿qué sucede? Solo estoy hablando con ella. Eso es todo. Ella va a predecir mi futuro. De verdad lo harás, ¿no es así? Sí, claro. Y también Timmy me invitó para ir al cine juntos. Eso no es genial. Sí, esa muñeca le dijo todo. Se lo merece. No debería coquetear con una muñeca. ¿Sabes qué, Timmy? No quiero que mi hermana empiece a llorar por ti solo porque metiste la pata. Dana, déjame invitarte a algo. No te metas en conversaciones de adultos. No te enseñaron que cuando los adultos hablan no puedes interferir. ¿Sabes, Timmy? Le diré todo a Diana ahora mismo. ¿Y quién es la dana? Chicas, me temo que están perdidamente enamorados. ¡Santo cielo! Chicas, esto es surrealista. Es como si Maya se enamorara de un gran conejo de peluche. No sé, chicas. Esa muñeca tiene algo en mente. En realidad creo que esa muñeca lanzó un hechizo para enamorar a Timmy. Recuérdeme por qué la compramos. Para que ella pudiera predecir nuestro futuro y ganar algo de dinero. ¿Escuchaste eso? Es un elefante hambriento pidiendo comida. Y ese es un león con una pata lastimada. Salvo a animales todos los días. Y necesito de tu ayuda. Pongamos a estos animales en forma y construyamos casas para cada uno de ellos. Descarga nuestro juego ahora. Nuestros amigos animales te están esperando. ¿Qué está sucediendo? ¿Quién se cambió de ropa aquí? Pero qué desastre. Oh, el equipo de los cerdos. No, no puedo entenderlo. Yo tengo que entrenar ahora mismo y voy a tener que entrenar a mi equipo en este desorden tan descomunal que dejaron. Las llamaré ahora. Entrenadora Abby, debemos hablar urgentemente con usted. Esto sí es una emergencia. Sí, una verdadera emergencia. Yo también necesito hablar con ustedes. Hablaremos ahora, Entrenadora Abby. Entrenadora Abby. Loren, ¿y este desorden? ¿Por qué siempre hay desorden cuando están ustedes? No lo entiendo. Esto debe estar limpio. ¿Por qué piensa que somos nosotros ahora? Buscábamos un uniforme. De porrista. ¿Qué? ¿Escuché mal? ¿Un uniforme de porristas? Son futbolistas. ¿Por qué un uniforme de porrista? Bien, solo ordenen todo lo antes posible. Tengo entrenamiento ahora. Vamos. Entrenadora Abby, decidimos que ya no seremos jugadoras de fútbol. Decidimos que queremos ser porristas ahora. Sí, para animar al equipo. Chicas, no quiero molestarlas, pero ustedes nunca serán porristas. Solo piensen en lo raro que es. Cerdos porristas, cerdas porristas. Es ridículo. Bueno, cambiamos de tema. Ordenen rápido este desorden. Entrenadora Abby, por favor, acéptela. Hace su sueño. Por favor, Entrenadora Abby, es papá. Papá me introdujo al fútbol cuando era niña, pero en mi alma soy una orgullosa porrista. ¡Con pompones! Yo también soy una orgullosa porrista. Orgullosas porristas. Limpien su desorden primero. Las porristas de verdad no dejan desastres justo como es. De acuerdo, Entrenadora Abby. Limpiaremos, pero mañana le mostraremos nuestra gran pirámide que practicamos. Entrenadora Abby, tengo grandes esperanzas en ellas. Estoy seguro de que lo lograrán. Por ahora solo veo a las chicas haciendo un enorme desastre en el gimnasio. Chicas, ¿pueden apurarse un poco? Es nuestro gran sueño. Diana, espérate, necesito. Diana, tengo mucha prisa. ¿Ahora qué quieren? Diana, queremos darte las gracias por donar 15 mil dólares a nuestro fondo de rescate. Es un acto muy bueno de tu parte. Compraremos mucha comida para los perros. Y ellos dirán gracias. Es genial. Chicos, muchas gracias, pero no necesitan agradecerme. Es que me encantan los animales. No, no, Diana, queremos agradecerte. ¿Qué te gustaría hacer? Quizás quieras estar en el cuadro de honor como la estudiante más generosa. Chicos, muchas gracias, pero no quiero hacer publicidad de mis actos. Me encantan los animales, así que me gusta ayudarlos. Oh, Diana, mientras no estás, estas cosas pasan en la escuela. Parece que Timmy está enamorado de tu muñeca adivinadora. Adivinadora. Oh, chicas, es tan dulce de su parte por avisarme. Gracias por decírmelo. ¿Algo más? No, nada más. Tú también eres dulce. Hola, chicos, hola, chicas. ¿Dónde está esa muñeca loca? ¿Dónde está Timmy? No lo sabemos, Diana. Diana, parece que a Timmy le patina el cojo. Se imaginó que ella predeciría su futuro juntos y él se compraría un auto de lujo. Parece que se imaginó una caricatura. Hablo en serio. Chicas, no lo entiendo. Ella es nuestra muñeca personal. ¿Cómo es posible? No tengo idea. Diana hizo un buen trabajo hoy. Dile lo que le hiciste a esa muñeca. Le dije. No coquetees con el novio de mi hermana. Gracias, Diana. ¿Y dónde están ahora? Estaban en el café y bebieron algo. Pero luego nos fuimos. No podíamos ver más eso. Está bien, Diana. No te preocupes. Ella no es rival para ti. Ni siquiera es humana. Nastia, ¿y qué? Es muy ofensivo. Su lugar está en la cabina de adivinación y no con mi novio. Diana, prométeme que no llorarás en tu almohada por la noche. Bien, chicas. Estamos entrenando y vamos tarde. Abby, tengo un par de entradas para ir al fútbol. Genial, Mike. Y yo debería estar entrenando. ¿Dónde están las chicas? No están aquí. Hola, Abby. Hola, chicas. Mike, te pedí que dejaras toda esa ternura fuera de la escuela. Abby, pero yo te quiero. Mike, no quiero que las chicas se rían de mí después. ¿Iremos al fútbol o no? Mike, lo haremos. Solo mantén la compostura. Y nada de ternura, por favor. Abby, eres algo rara. Te quiero. ¿Acaso eso es algo malo? Mike, todo está bien, pero en la escuela estamos trabajando. Hola, entrenadora Abby. Hola, ranas. Tania, Cindy. Ranas, ¿qué sucede? ¿Chicas vieron a las conejitas? Ah, ellas deben estar molestas. Timmy se ha enamorado de la muñeca. Ah, ¿acaso puede creer que eso era posible? Genial. Por eso llegan tarde. Bien, tengo que buscarlas. Abby, solo piensas en el entrenamiento. Mike, no tengamos una discusión frente a las ranas. Maestro Mike, puede imaginarse eso. Incluso las muñecas se enamoran de los chicos de nuestra escuela. ¿No cree que deberíamos echarla junto con las conejitas? Sí, sí, echarlas. Maestro Mike. ¿Qué dijeron, chicas? Sí, sí, yo voy a ir al fútbol. Ay, ni siquiera los escuchó. Ranas, hola. ¿Vieron con quién se enamoró Timmy? Es gracioso. Sí, todavía estoy sorprendida. Timmy y la muñeca adivinadora. Sí, Diana es una gran perdedora. Sí, no tienes suerte en las relaciones. Mira lo que voy a escribir. T más M igual corazón. ¿Entendiste lo que escribí? Sí, te enamoraste de mí. Sí, algo así. Por Dios, Timmy, ¿qué está pasando aquí? ¿Te enamoraste de la muñeca? Sabes que me dan miedo las muñecas, especialmente las grandes. Y me dan miedo las ratas. Tú eres una, ¿verdad? ¿Yo soy una rata? Bueno, todos saben que sí lo eres. Voy a quejarme ya mismo con el maestro Mike. Oh, Timmy, ahí es donde tú te escondes. Diana te está buscando. Timmy, ¿realmente te enamoraste de eso? No soy eso, soy una muñeca. ¿Lo olvidaste? ¿Saben qué fue lo que predijo la muñeca para mí? Que me compraré un Lamborghini de lujo con su ayuda. ¡Wow! Me temo que esa muñeca te está engañando. Salgamos de aquí, muñeca. Solo están celosas. Rayos, estoy segura de que Timmy está con esa muñeca solo por dinero. Claro, ella predice el futuro por 100 dólares. No me gustaría que Timmy viniera aquí en un auto de lujo. ¿Acaso estás celoso? Un poco. Kevin, tranquilo. Te quiero incluso sin auto. Pero tú me querrías más con él. Kevin, hiciste un gran movimiento hoy. Oye, Lauren, Kevin es mi novio. ¿Qué? Solo me gustó como Kevin hizo el movimiento. Vamos, Kevin, ya deja de presumir. ¿Pero qué le sucede ahora, chico? Eso es todo, chicas. No puedo soportarlo más. Esto es realmente demasiado. Sí, realmente lo es. De acuerdo, chicas. Vamos a llevarla de vuelta a la tienda porque hay demasiados problemas. Muy buena idea. Es una buena idea si Timmy está de acuerdo. ¿En serio debes preguntárselo a Timmy? En serio, chicas. Timmy le invitó un mojito hoy. Ice, no es fácil para las pibas. Ya no me lo recordés. ¿Acaso eso es normal? ¿Cómo pudo enamorarse de una muñeca? Diana, Timmy solo ve un auto delante de él. Chicas, ¿están bien? ¿Por qué todas faltan al entrenamiento? Entrenadora Abby, hay problema. Tenemos un problema con esa muñeca. ¿Sabe qué? Entrenadora Abby tenía razón. Ella no es tan simple como aparenta. Chicas, no quiero escuchar esto. Si ustedes no vienen al entrenamiento de mañana, tendré que sacarlas del campeonato. Están advertidas. Los encontramos en el camerino. La muñeca y Timmy. Genial, en el camerino. Quiero verlo. Oh, no escuchamos nada. Bueno, ¿qué es lo que querías decirme? Vamos a ir en mi auto y voy a llevar a la chica más genial que conozco. Timmy, ni siquiera lo pienses. Timmy, ni siquiera lo pienses. Abre los ojos. ¿Qué estás haciendo? Es una muñeca. Es solo una muñeca. Por cierto, las muñecas también pueden tener sentimientos. Ah, muy bien, Diana. No es lo que piensas. De acuerdo, muñeca estúpida. Tu lugar está en la cabina de adivinación. Sale el camerino ahora. No irás a ninguna parte desde la cabina de adivinación. A ninguna parte. Tú no eres una humana. No juegues con nosotros. Sí, Timmy. Te atrapamos. Yo solo quería que me predijera el futuro para tener dinero y comprar un auto. ¿Qué culpa tengo yo? Timmy, te convertiste en un asperreír. Se me cayó un ídolo. Chicos, denle me gusta y suscríbanse al canal. Y nuestra muñeca volverá a su cabina de adivinación y no saldrá nunca de allí. Nos vemos pronto y... ¡Adiós! No voy a predecirles el futuro. ¡Nunca más! No es mi culpa.